Vamos con ella de cómo el día de hoy la alcaldesa de Monterrey, Margarita Arellanes, se sorprendió luego de que se dio a conocer ahí mismo en esta entrevista que estaba dando, el rumor de que la Secretaría de Marina podría retirar el apoyo de seguridad que estaba brindando para la ciudad de Monterrey. Tras las versiones que surgieron de que los elementos de la Marina Armada de México dejarían de patrullar las calles de la ciudad de Monterrey, la alcaldesa Margarita Arellanes se pronunció de manera tajante en rueda de prensa. Arellanes calificó como una ideota a quien le pasara por la mente el que las fuerzas federales dejaran de vigilar Nuevo León. Me parece que es un absurdo que alguien pudiera pedir eso. Sería inconcebible para cualquier regiomontano, nuevo leonés, que alguien tuviera esa ideota de pedir el retiro de tanto de las fuerzas armadas, de cualquiera de las fuerzas armadas. Sí, por supuesto. Y muy grande y con mayúsculas. No, no creo que alguien tuviera esa ideota. El nuevo modelo policial en que se basó la cuestionada policía regia es precisamente en capacitación y entrenamiento directo de la Marina Armada de México. Pero la Marina también lleva varios años patrullando el municipio de San Nicolás. Hace unos días le informamos, justamente aquí en las noticias, del terreno que le fue donado a esta corporación en la avenida López Mateos, espacio que ya utilizaban como cuartel. La alcaldesa Margarita Arellanes reconoció que las reuniones que antes sostenían periódicamente con el gobernador del estado y los titulares de las fuerzas federales en Nuevo León fueron suspendidas. Pero de eso, a pensar en el retiro de militares y marinos de la entidad, aseguró, hay mucha diferencia. No, no hemos sido convocados. Hemos tenido por parte de los secretarios de seguridad reuniones permanentes, semanales. Sin embargo, aquellas reuniones donde éramos convocados, que asistía el titular del Ejecutivo, es decir, el gobernador, y asistíamos con las Fuerzas Armadas y los distintos municipios, ya no son convocados. José Luis García, Noticieros Televisa. En esta misma conferencia de prensa, en esta misma entrevista que se le revisó a la alcaldesa Margarita Arellanes, dio a conocer de un viaje que va a realizar Estados Unidos, concretamente a la ciudad de San Antonio, Texas, y es que la alcaldesa regiomontana va a participar en actividades relacionadas con el 60 aniversario de la hermandad entre ambas ciudades. También visitará Houston, donde encabecerá reuniones en materia de seguridad. Vamos a cumplir 60 años del hermanamiento con la ciudad de San Antonio. Va también el alcalde de Guadalajara, en un contexto de ciudades hermanas, y bueno, vamos, además de promocionar la marca Monterrey, tendremos reuniones directamente con el staff del alcalde de San Antonio, y estaré dos días ahí, dos días y medio, y adicionalmente a esto estaré otros dos días en la ciudad de Houston, en Harris, y estaré específicamente viendo temas de seguridad. En este caso, estamos buscando un intercambio de colaboración en donde el condado de Harris, la policía, pueda coadyuvar en la capacitación de los elementos de la policía de Monterrey.